El Centro Terapéutico Quiropráctico Arequipa viene realizando una importante campaña de salud preventiva y funcional. Análisis de salud con el analizador cuántico-bieléctrico, una completa evaluación computarizada de su cuerpo, ya que contamos con un moderno equipo capaz de diagnosticar con anticipación un desequilibrio de su salud. Expertos en dolores de cabeza, cuello, espalda, cintura, adormecimientos, calambres, dolores musculares, dolores articulares, escoliosis, cifosis, lordosis, hernia discal, gran campaña de la limpieza intestinal hepatocolónica. Descubra cómo limpiar su hígado, vesícula y colon, una poderosa herramienta terapéutica para mejorar su salud. El Centro Terapéutico trata todo tipo de enfermedades, como diabetes, artrosis, artritis reumatoide, psoriasis, vitíligo, úlceras, gastritis, hemorroides, rosacea, problemas pulmonares, problemas respiratorios. El Centro Terapéutico Quiropráctico Arequipa, ahora en Puerto Maldonado. Estamos ubicados en Girón Piura antes de llegar a la avenida Fiscarrar, a un costado de Caja Cusco, frente al Mercado Modelo.